En Oteapan, el ayuntamiento realizó limpieza en las principales calles de esta ciudad. Personal del ayuntamiento de Oteapan, Veracruz, encabezado por el alcalde Flavio Domínguez López, realiza limpieza de las principales calles de esta ciudad, para dar una mejor imagen a todas las personas que transitan por estas arterias. Estos trabajos serán siendo realizados por los ediles de esta comuna, que sábado con sábado inician estas actividades en puntos de las 6 de la mañana. En este programa participamos los empleados del ayuntamiento, todos, ediles, funcionarios, todos estamos levantándonos temprano, estamos iniciando esta campaña, en este caso estamos invitando a nuestros vecinos colindantes en la calle que le corresponda. Para que saquen toda la basura que tengan y también participen en esta campaña. Para que induzcamos a los vecinos a que mantengan siempre limpias sus calles, entonces el mejor ejemplo que podemos dar somos nosotros, iniciando con esta labor. Asimismo, colonos expresan que es la primera vez que realizan estos trabajos en las calles de la ciudad, por lo que estos trabajos benefician el cuidado del medio ambiente y a la vez exhorta a la población a mantener una ciudad limpia. Pues a mí me parece muy bien porque siempre, todo el año, siempre ha estado sucio, ningún presidente se había preocupado por ser limpieza, por limpiar las calles, por el estilo. Sí, la primera vez de este presidente que ha estado, la primera vez que salen a limpiar las calles. Agradezco al alcalde de mi parte de estar trabajando muy bien. Para TBS Noticias, tvsureste.com